Durante Desde el mes de octubre en la Ciudad de Asunción, la Cumbre de Integración por la Paz recibió a los representantes de altas cortes judiciales y de otros organismos nacionales que administran justicia como participantes dentro de la sesión Justicia y Democracia en la Sala Bicameral del Palacio Legislativo de Paraguay. El proyecto Justicia para la Paz tiene campos a nivel internacional y también a nivel nacional. Tiene como finalidad actualizar y enmendar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de Roma y el Reglamento de la Organización de las Naciones Unidas, democratizar la ONU, ampliando el número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad y fortalecer a la Corte Penal Internacional y a su Fiscalía General. Las propuestas dentro de la Agenda Jurídica fueron presentadas por el Presidente Ejecutivo de la EMAP, quien plantea 1. La protección de otros grupos humanos excluidos de la tipificación del delito de genocidio y su ampliación a conductas como el politicidio y el etnocidio. 2. La democratización del Consejo de Seguridad de la ONU para el ejercicio del derecho de veto. 3. Revisión del artículo 16 del Estatuto de Roma para fortalecer la autonomía y eficacia de la Corte Penal Internacional. Y 4. Un llamado a la ratificación de la Convención sobre Genocidio y el Estatuto de Roma para los países que aún no lo han hecho. 5. A los margen de las razones de conveniencia que se puedan aducir, el Consejo de Seguridad de la ONU es un órgano político y la CPI es un órgano judicial cuyo funcionamiento debe reírse por parámetros democráticos. 5. He venido insistiendo en la necesidad de crear las fiscalías regionales de la Corte Penal Internacional y así asegurar la inmediata recolección de evidencias. Con la conformación de dos paneles de expertos, se analizó la eficacia de la justicia universal y nacional y las propuestas presentadas en procura de una justicia para la paz. El hecho que se le pida a la Corte, aún aduciendo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, no es suficiente para venir a interrumpir el enjuiciamiento o a diferir todo un proceso. Y que los escaños existentes en el Consejo de Seguridad deben ampliarse y responder al principio de proporcionalidad y de representatividad regional. Las leyes internacionales muy frecuentemente y sus sistemas les faltan dientes y están lejos de ser perfectas. Tenemos un gran camino por recorrer en la justicia y hay muchos modelos en los cuales la justicia puede tomar lugar. Cuando se trate de ponderar si se ejerce o no se ejerce el derecho de veto, puedan hacer uso de la facultad de abstenerse de votar. A esta convocatoria acudieron altos dignatarios y miembros de organismos regionales dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, como el presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos, doctor Agustino Ramadani, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Manuel Ventura, y el doctor César Salazar, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. La práctica jurídica demuestra que cuando se reconocen y se defienden los derechos humanos y fundamentales, se contribuye justa, igualitaria y equitativamente en la consecución de la paz mundial. En el marco de los procesos de paz o de transición a la democracia, no puede desconocerse la obligación internacional de investigar, buscar y condenar las graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Violación generalizada y sistemática de los derechos humanos es un terreno fértil para el genocidio. El desafío está en encontrar todas aquellas decisiones que son necesarias e inmediatas, sin necesidad de esperar en el concierto internacional un éxito económico, sino también tener un éxito de protección en los derechos de las personas. La Corte Penal Internacional tuvo participación con dos de sus más altos representantes, Antoine Kesea, del Congo, y Howard Morrison, del Reino Unido. Respaldaron las iniciativas que buscan desde la verdad y la justicia, una seguridad jurídica y el fortalecimiento de la paz. Y yo creo que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz nos puede ayudar para lograr que estos estados, que no son parte del Estatuto de Roma todavía, se unan para que podamos de esta manera tener muchas más ratificaciones al Estatuto de Roma, de manera que esta carta sea genuinamente universal, y de esta manera evitar esta situación de tener estados que no son parte del Estatuto de Roma, pero que están sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que toman decisiones acerca de la Corte Penal Internacional, aún acerca de países que no hacen parte del Estatuto de Roma. Gracias. Hemos visto que la Corte Penal Internacional ha adoptado el concepto de crímenes ambientales. Yo estoy contento por eso, y buscamos que alcancen el nivel de crímenes contra la humanidad. Ya sean que esos crímenes sean cometidos por multinacionales y probablemente se cause que ellos tengan que reparar financieramente o tener una sanción financiera. Las propuestas iniciales fueron nutridas con cada disertación. El documento producto de la sesión Justicia y Democracia entró a hacer parte de la Declaración Oficial de Asunción. Sin lugar a duda, la esfera judicial aboga por una justicia universal, autónoma, justa y eficaz. Gracias. Gracias.